Veracruz, Logan, Gantez, Entonao, van ubicados detrás de la barrera móvil para abrir paso a la regla de esta sexta carrera máxima categoría. Largaron el premio clásico Juan Alessandrón y rápidamente se va a tocar delantera. Logan en la segunda colocación lo hace, Entonao que quiere tomar más delantera. En la tercera lo hace Veracruz, en la cuarta lo hace Gaceta, con el dos cuadros participantes de la máxima categoría. Tomaron contacto sobre el primer codo, Logan en la delantera, cabeza a cabeza con Entonao. En la tercera y cuarta colocación van luchando el favorito Joaquín Gaceta, su portado, corre Veracruz. Los campeonarios van a tomar contacto sobre la regla de esta sexta. Y van con los cinco con Logan, apiantado en la delantera. En la segunda colocación igualando el puntero, lo hace Entonao. En la tercera lo hace Gaceta, la cuarta, corre Veracruz, los ejemplares recortan sus últimos mil metros de carrera. El representante de su nuevo en el local, apiantado de delantera a la segunda colocación. Pequeña ventaja sobre el delantera, Entonao en la tercera y cuarta colocación lo hace Veracruz. A su costado el favorito, al biopumbo, que Gaceta, los ejemplares tomaron contacto sobre el último codo. Siempre Logan, Entonao quiere tomar la delantera. Mantra lo hace Gaceta, por Juana Loce, Veracruz, los ejemplares tomaron contacto sobre la mitad del último codo. Entonao, Logan, Veracruz, Gaceta se quiere más par para definir el clásico. Los ejemplares van transitando el codo, por Logan por dentro, Logan, Entonao no le pierde pisar. Ustedes lo tomaron contacto con el tiro derecho final. 400 metros de torre de Cortáltico, los gaceta se lo ganan en la delantera. Entonao, Gaceta, más adentro de la zona de Veracruz. 250 metros de torre de Cortáltico, Entonao no le pierde pisar. Vamos a 41 metros de torre de Cortáltico. Vamos a 41 metros de torre de Cortáltico. Vamos a 41 metros de torre de Cortáltico. Vamos a 41 metros de torre de Cortáltico.